De corazón, quisiera perdonarte corazón Pero fue tanta la desilusión Cuando te vi con ese y ahora pide que regrese Y que otra vez tu boca besé con razón Apagabas el móvil sin razón Cuando estábamos en la habitación No sé por qué apareces Yo no quiero que te bese la conciencia Pero me duele en el alma Lo que hiciste, me fallaste, me mentiste Pero el karma sé que existe Y tú me las pagarás Pero me duele en el alma Lo que hiciste, me fallaste Me mentiste, pero el karma sé que existe Y tú me las pagarás Lo que lastima no es la separación Es el engaño Y que gracias a ti no confiar en nadie En un par de años que se muere el corazón Pa'l carajo los sentimientos Porque sé que amo algún día dentro de mí Ahora está muerto tu recuerdo Los que me están bajo tierra en una caja Yo valgo mucho por estar con alguien que se regala Por tu culpa todas las que vengan Están en desventaja Y no te doy un tiro Porque más que tú vale una valla El que vive es la mentira Está muerto en la realidad Nunca cambies en la vida Calidad por cantidad Yo descubrí que en este mundo Hasta el que te quiere te miente Y una decisión Convierte un segundo en para siempre Mis consejos te darán La vida es un bumerán Todo lo que me hiciste a mí A ti también te lo harán Somos humanos y el de humanos No cometer algún error Pero el error no se perdona Cuando cambia el sentimiento De amor por decepción Ya yo no quiero saber de ti Ya me acostumbré a estar sin tu querer No es tan difícil poder describir Que tú eres traicionero a una mala mujer Verte me responda ya no puedo Verte que merezco algo sincero Tú eres una diabla que da miedo Contigo nada que ver Karma Pero me duele en el alma Lo que hiciste Me fallaste Me mentiste Pero el karma Sé que existe Y tú me las pagarás Pero me duele en el alma Lo que hiciste Tú me fallaste Tú me fallaste Me mentiste Pero el karma Sé que existe Y tú me las pagarás Sé que me llamarás O mandarás a tu hermana Diciendo que quieres verme O aunque sé hablar como pana Pero yo estaré fumando Desde mi ventana Amarrado con otra beba En una relación más sana Y riéndome de ti De lo mal que te va Doliéndote hasta adentro Que no te quiera pa' atrás Pero es que la vida es así Sigue y hasta borra Los recuerdos de un amor De esos con los que uno se encachora Será mejor dejarlo volar Aceptar que no estoy Como yo aprendí a olvidar Te dolerá, claro, dolerá Pero así me entenderás Si ya no querré buscar Atrás al tiempo quisiera estar Y eso no se puede amar Tendrás que acostumbrarnos A quien dejas ir y no vuelve El karma va a cobrar A la verdad nunca pensé que fueras Y ahora te conozco Yo sí seguí en tu trampa Juro que me iba a volver loco Pero desperté Fui víctima de tu engaño Me salí a tiempo Porque me estabas haciendo daño Ahora estoy tranquilo No hagas que yo te deteste No me escribas más Por favor ya no molestes Quédate en tu lado Ya conozco tu fama Ya no me encargo de ti Ahora le toca el karma Sé porque llamas Ahora tengo otra en mi cama Sabiendo que ya no tengo ganas De buscarte Pues traicionaste mi corazón Lo nuestro es pasado No me hagas ver ahora como el malo Tengo mil razones pa' dejarte ir Y maldecir la hora que te conocí Oh no Ken Y Pero me duele en el alma Lo quise y ser De Brian Zay No, 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 Oriol Baby La vida solo te va a una oportunidad Y tú escoges si la aprovechas O si la pierdes Santana El nene de oro Tessel Gating Bien muero de mil Los que nunca fallan Nunca fallan Nunca fallan Nunca fallan Diburna Diburna No, 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 snooze Diburna Nene de oro